¡Como en casa! Muchísimas gracias por continuar con nosotros en tu morning show favorito como en casa a través de Teleuniverso Canal 29. Desde Santiago para toda la República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos y cualquier parte del país a través de la web. Hoy con un invitado muy especial que viene a hablarnos sobre un evento que se estará realizando en la ciudad de Santiago, en nuestra ciudad corazón. Y que ya es parte de la familia de Como en Casa porque ha venido anteriormente. Hoy con nosotros está Mac Thomas, él es miembro de la Asociación Dominicana de Comunicadores Cristianos de la filial Santiago. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Carmen. Muchísimas gracias a todos ustedes por recibirme acá en este programa que es tan visto en toda la ciudad de Santiago y nivel nacional. Qué bueno, el placer es nuestro de tenerte acá, sobre todo porque nos encanta en nuestra ciudad recibir actividades que puedan potenciar los valores familiares, cristianos y que tenga un aporte a nuestra sociedad. Vamos a hablar de A Pesar Todo Fest. Es un festival que ustedes vienen realizando y queremos que la gente también se motive a participar. Claro que sí. Mira, esto se empezó desde hace años. La última vez que... ¿Cuántos años tiene ya? Ya tiene dos o tres, casi tres años. Excelente. La última vez que se hizo acá en Santiago fue en el año 2022 y precisamente fue en la misma Arena del Cibao. En esta ocasión vuelve, a pesar de todo fest, el próximo 17 de agosto, acá en la Arena del Cibao, donde tendremos muchísimos artistas con el único fin de adorar y exaltar el nombre de Dios, que para eso es esta actividad. Por eso estoy aquí, para invitar a todas las personas que nos visualizan a que se den cita y participen de este gran evento que tendremos el próximo 17 de agosto. ¿Qué vamos a ver en A Pesar de Todo? Bueno, no te puedo decir todo, pero sí te puedo decir de algunos artistas. Danos un poquito de un fin. Claro que sí. Mira, nosotros vamos a tener grandes artistas. Hablamos, por ejemplo, de Cález Luima. Que es nuestro también. De Marcos Yaroy, de que también es dominicano. Estarán artistas dominicanos y también internacionales. Dentro de los internacionales estará Alex Campos y también Alin Barro y otros artistas. Lo quiero dejar ahí simplemente con el único objetivo de decirte que tú debes de estar ahí, porque es un evento para exaltar el nombre de Dios y que juntos, a viva voz, adoremos al Señor. Amén. ¿Cuándo será esta actividad y cómo las personas pueden acompañarles? Claro que sí. El próximo 17 de agosto, a partir de las 5 de la tarde, ya, la semana que viene, en la Gran Arena del Cibao, las taquillas están a la venta. Están a la venta en WEPA Ticket y hablamos de precio desde 700 pesos en adelante. Es con el fin de que tú no te quedes. Además de eso, también... Para toda la familia. Para toda la familia. Es un evento para exaltar el nombre de Dios y es para toda la familia. O sea, que no hay distinción. Todas las personas pueden asistir. Qué bueno. ¿Alguna recomendación final que quieras darnos de cara a pesar de todo Fest? Claro que sí. Y es que tú que estás ahí viendo este programa, yo te invito a que te motives y participes. De igual forma, si no quieres participar, puedes enviarle la información a otra persona que a lo mejor esto sirva como un estímulo para la fe. Claro. Bueno, el próximo 17 de agosto, la cita que tenemos todos es en la Gran Arena del Cibao, aquí en la ciudad de Santiago. Es para el Cibao, para toda la República Dominicana, porque estamos a muy poquito tiempo de distancia para que usted se dé cita a adorar a Papá Dios. Así que, a pesar de todo Fest, te estará esperando por nosotros. Muchísimas gracias, Mac, por venir a compartir con nosotros. Desde ya les deseamos éxitos. Recordarles que las puertas de Como en Casa también siempre permanecen abiertas para ustedes. Muchísimas gracias. Nosotros continuamos con más de Como en Casa y vamos a pasar con los chicos que están en la mesa redonda. Vamos a ver lo que se está moviendo por ahí.